Tengan todos ustedes un buen día. A nombre de la Universidad Viña del Mar, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de titulación de la Escuela de Comunicaciones. Saludamos a las autoridades de nuestra universidad, encabezadas por el Rector de la Universidad Viña del Mar, señor Carlos Isaac Pagli, el Vice-Rector Académico, señor Eduardo González Folt, el Vice-Rector de Finanzas, señor Pablo Vergara Martínez, la Secretaria General, señora María José Contreras Ravest, la Directora de la Escuela de Comunicaciones, señora Lila Verónica Farías Muñoz, jefes de carrera, titulados, familiares. A continuación, y considerando el simbolismo de esta ceremonia, se dirigirá a los presentes el Rector, señor Carlos Isaac Pagli. Bien, queridas y queridos estudiantes, han completado una etapa importante de sus vidas y con mucho esfuerzo y seguramente también mucho sacrificio, han podido completar sus estudios. Toda la UEM está orgullosa de ustedes, sus profesores, sus compañeros y toda la gente que trabaja en la universidad que ha sido testigo de sus logros y sus éxitos. Esta es una etapa de reconocimiento y agradecimiento, de reconocimiento a ustedes mismos, que con su determinación han podido superar todos los desafíos que eran puestos sus profesores y de agradecimiento para toda la gente que los rodea, en especial sus familiares y sus seres queridos que los han acompañado en este proceso y que seguramente siempre confiaron en ustedes. Queridas, graduadas y tituladas, queridos graduados y titulados, la UEM es su alma mater y nosotros vamos a estar acompañándolos en esta nueva etapa que ahora están iniciando. Y los invito y los motivo a estar siempre conectados con su universidad. Profesionales como ustedes son los que necesita esta región y el país. Así que los insto a ser perseverantes, innovadores, proactivos y con el sello inclusivo de esta universidad y con conciencia social y sentido de solidaridad, estén donde estén. Nunca se olviden de poner todas sus capacidades y sus habilidades al servicio de quienes más lo necesitan. Y estoy seguro que así será. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras del rector. A continuación, se dirigirá a ustedes la directora de la Escuela de Comunicaciones, señora Lila Verónica Farías Muñoz. Un saludo cariñoso a todas y todos los titulados y tituladas de la Escuela de Comunicaciones de las carreras de Periodismo, Relaciones Públicas, Cine y Comunicación Audiovisual. Hoy es un día muy especial para ustedes, pues culmina una etapa importante de sus vidas y la de sus familias. Es alcanzar una meta, obtener un logro, que será parte de muchos que vendrán en su trayectoria. Los quiero felicitar en nombre de sus jefas y jefes de carrera, profesores y los administrativos de la escuela, con quienes han podido compartir a lo largo de estos años. Sin duda, son momentos imborrables los que han experimentado en historias, anécdotas, personajes que se quedarán grabados en su memoria. Imposible no recordar cuando llegaron a la universidad. Venían temerosos algunos, otros más seguros y desenvueltos, pero tenían algo en común, la búsqueda de un sueño. ¿Es tan importante soñar en la vida? El sueño es el punto de partida de la imaginación y la creatividad. Sin estas es imposible progresar y evolucionar. Seguro sus padres, abuelos, tíos o aquellos más cercanos soñaron para ustedes un futuro profesional e intentaron encauzar sus intereses. Ustedes orientaron ese estímulo y tomaron la decisión de estudiar en esta escuela. Durante varios años se esforzaron por avanzar en la carrera. Probablemente tuvieron altos y bajos, momentos de duda, cansancio, gran motivación también, pero al final lo que importa es que llegaron a la meta. Y eso es una de las mejores experiencias de la vida. Sentir que cumplieron un propósito y que se encuentran a puertas de iniciar otra etapa en la vida, la del mundo profesional real. Porque aquí, en esta escuela, han tenido la posibilidad de experimentar el mundo profesional, pero en contextos de aprendizaje formativo, con la guía de profesores con posibilidad de ensayo y error. Nosotros preparamos a periodistas, relacionadores públicos y cineastas comunicadores audiovisuales capaces de insertarse en el medio laboral con facilidad, pues desarrollamos a través de las experiencias de aprendizaje las competencias que les permitirán desempeñar cualquier rol profesional que se les encomiente. Nuestros perfiles de egreso están totalmente articulados con las demandas del entorno, pues al diseñar los planes de estudio, realizamos lo que se conoce como validación de expertos, que son profesionales destacados de las mismas carreras, quienes revisan detalladamente las mallas y hacen las respectivas observaciones. Además, año a año, desarrollamos un consejo asesor que integran especialistas en diversas temáticas asociadas a las comunicaciones. Esta actividad es altamente valorada por entes externos que conocen de ella. Uno de los factores más importantes que asegura que ustedes tienen una formación pertinente es la calidad. Las carreras de periodismo y relaciones públicas se encuentran acreditadas por 5 y 4 años y en proceso de reacreditación. Y CINE está avanzando en la misma línea. Esto lo realizan agencias acreditadoras externas integradas por pares, también acreditadores, que se encargan de revisar todos los criterios que implican que un programa cumpla con las exigencias de la educación superior. Y se trata de un proceso continuo que se instaló en la cultura de la gestión académica de las carreras y que implica un seguimiento permanente en el día a día de manera de brindarle al estudiante buenas experiencias formativas para que al concluir sus carreras tengan la certeza de encontrarse bien preparados y con títulos valorados y reconocidos por el medio universitario y laboral. Ya con sus estudios universitarios concluidos hay que enfrentarse al medio laboral, saber aprovechar las oportunidades e identificar aquellas que a lo mejor no son tan evidentes pero que sí podrían representar un desafío. Eso ya lo hemos visto con la gestión de nuevos proyectos, emprendimientos, desarrollo de productos comunicacionales. Las fuentes laborales ya no son solo las tradicionales que se siguen manteniendo. Hay muchas otras posibilidades. Lo importante es tener los ojos bien abiertos para reconocerlas y aprovecharlas. Deben aprender a desarrollar más aún las habilidades blandas, seguir avanzando en el trabajo en equipo y colaborativo que en esta escuela han tenido la oportunidad de ejercitar. Las relaciones multiculturales, la creatividad y la innovación, competencias digitales, profundizando en la línea en las narrativas digitales presentes en todas las carreras. El aprendizaje profesional no termina con obtener un título. Hay que continuar formándose. Tienen que seguir estudiando, haciendo diplomados, magíster, ojolá, doctorados posteriormente. en la medida en que ustedes vayan decidiendo e identificando qué es oportuno en su camino. El segundo idioma también es fundamental. Tienen que perfeccionar esa herramienta. Es necesario seguir preparándose porque el medio es exigente y los currículos deben nutrirse. Y ustedes ya saben que las competencias profesionales no son nada sino una persona ética que las ponga en práctica. El componente ético es uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa la formación de los periodistas, relacionadores públicos y cineastas. Nuestro empeño es que los profesionales que egresan de nuestras carreras sean conscientes y responsables de su rol social y que puedan influir positivamente en el medio. Ese valor nos caracteriza y estoy segura de que ustedes lo tendrán como parte de su sello diferenciador en el mundo laboral al cual se enfrentan hoy. En fin, queridos comunicadores y comunicadoras de la OVM, no me queda más que desearles lo mejor en esta etapa tan importante y decisiva de sus vidas. La titulación es un hito, marca un antes y un después y cuando pase el tiempo mirarán hacia atrás y siempre les aseguro dirán que valió la pena. Hemos llegado al especial momento que nos convoca esta ceremonia y es que cada uno de los presentes hasta ahora estudiantes de la OVM recibirán sus títulos que los convierten en profesionales de sus respectivas carreras. Carrera de Cine Jefe de Carrera Carlos Roberto Trejo Ojeda Título Cineasta Grado Académico Licenciado Licenciada en Artes de la Comunicación Audiovisual Los titulados tituladas son Felipe Andrés Arzola Castro Alex Patricio Martínez Herrera Francisco Javier Hoyarzún Albonacid Daniela Rebolledo Vallejo Carlos Sebastián Saavedra Navarro Carrera de Periodismo Jefa de Carrera Marcela Francisca Portofuentes Título Periodista Grado Académico Licenciado Licenciada en Comunicación Social Los titulados tituladas son Romina Javiera Acevedo Gres Sandra María Fernanda Arancibia Tello Valentina Anaís Armijo Soto Bárbara Victoria Bastías Opaso Andrés Noé Bechan Vergara Marcelo Andrés Cabrera Rodríguez Javiera Paola Cáceres González Belén Ignacia Castro Sovat Danitza Macarena Chandía Chandía Juan José Espinosa Pino Pablo Ignacio Gaete Montesinos Javiera Jesús Gaete Morales Pierina Fernanda García Piñones Seisel Betsabet Lagos Estay Jacqueline Lorena Guajardo Hurtado Joaquín Ignacio Hopia Hopia Mariana Esther Cusulas Kohler Nicole Elizabeth Morales Guerrero María Jesús Negrete Molina Estíbali Montserrat Luengo Bernal Valeria Constanza Mesa Rebeco Diego Esteban Peralta Pereira Sofía Constanza Pedernera Fuensalida Patricio Sebastián Piña Fernández Cecilia Andrea Reyes Loyola Camila Victoria Rojas Vargas Marcelo Esteban Silva Silva Bárbara Elena Tagle Delgado Becoña Paz Torrejón Urrutia Sol Constanza Ugarte Muñoz Igor Iván Venegas Loyola Rodrigo Ignacio Zúñiga Pérez Carrera de Relaciones Públicas Jefa de Carrera Claudia Aravena Molina Título Relacionador Público Relacionadora Pública Grado Académico Licenciado Licenciada en Comunicación Organizacional Los titulados tituladas son Caterin Belén Aguilera Rabelo María José Arestegui Galvez Rafaela Antonia Canovio Contreras Hierco Andrés González Pérez Eduardo Alfonso Herrera Aros Amanda Marcela Jara Tarribe Daniel Nicolás Montes Lagos Caterin Nicol Novoa Arancibia Yacalín Delourdes Zamora García Nicolás Ignacio Pérez Cortés Laura Inés Rojas Vega Samuel Esteban Verdejo Lizardi Continuando con esta ceremonia de titulación se hará entrega de una distinción especial a los alumnos destacados de esta promoción Así la universidad quiere reconocer a aquellos estudiantes que durante su trayectoria han demostrado excelencia en su rendimiento académico orientación hacia el logro y espíritu emprendedor Carrera Cine Francisco Javier Hoyarzún Almonacil Carrera Periodismo Begoña Paz Torrejón Urrutia Carrera Relaciones Públicas Samuel Samuel Esteban Verdejo Lizardi Felicitamos a los estudiantes Antes de culminar esta solemne ceremonia y en representación de todos los nuevos profesionales de la Escuela de Comunicaciones invitamos al titulado de Relaciones Públicas señor Samuel Esteban Verdejo Lizardi a darnos unas palabras Muy buen día rector académico Carlos Isaac Palli vicerector académico Eduardo González directora de la Escuela de Comunicaciones Lila Farías autoridades académicas jefes de carrera docentes tituladas titulados invitados invitadas es un honor para mí y un gran privilegio poder tomar la palabra el día de hoy ante tan importante conmemoración donde el esfuerzo de años de trabajo y de estudio rinde sus frutos y se refleja en el punto de partida de nuestro futuro profesional para ninguno de nosotros es un secreto que este año en particular ha sido diferente hemos sido forzados a asumir una realidad a la cual no estábamos acostumbrados y no niego que en muchos momentos resultó incómodo y complicado de entender sin embargo ante un año como este no puedo dejar de pensar respecto a la demostración y participación activa de los jóvenes en nuestra sociedad donde nuestros talentos y profesiones contribuyen activamente a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos es por lo mismo que antes de comenzar con los agradecimientos de costumbre me gustaría empezar este discurso animando a cada uno de los titulados y tituladas a trabajar con esmero para construir juntos la sociedad que tantos hemos reclamado uniendo fuerzas y conocimientos respetándonos unos a otros encontrando sabiamente la mejor manera de crecer y avanzar no niego que será un trabajo difícil de alcanzar seguramente encontraremos muchos baches en el camino pero tal como afirmó Thomas Edison nuestra mayor debilidad es rendirse la única manera de tener éxito es intentarlo una vez más al estar aquí hablándoles a cada uno de ustedes me es difícil no recordar todos esos momentos vividos en la universidad desde el primer día de clases de la semana de inducción hasta vivir la primera semana del terror con innumerables certámenes y exámenes a realizar recuerdo cada noche en vela tratando de estudiar pero sin ningún ánimo de levantarme el otro día y tomar el bus de acercamiento o mejor dicho el bus de alejamiento hacia la sede de Rodelillo cada uno tiene sus propias experiencias que contar algunas buenas y otras malas y si nos dedicáramos a relatar cada una de ellas no dudo que estaríamos aquí días enteros pero les insto a que a pesar de cada situación vivida se queden con la satisfacción de saber que han llegado al final de la carrera y que hoy comienza un nuevo futuro prometedor donde tenemos la oportunidad de demostrar nuestro valor y potencial ante la sociedad a nombre de cada titulado y titulada del día de hoy agradezco a la Universidad de Viña del Mar por darnos la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente en lo personal me gustaría agradecer a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad y en especial a la carrera de Relaciones Públicas por todo el conocimiento la experiencia el acompañamiento que brindaron a través de sus docentes a cada uno de los comunicadores que está viendo la transmisión de hoy han demostrado ser más que una escuela académica y una carrera profesional han demostrado ser una familia cercana que no sólo prepara futuros profesionales sino que se desarrollan personas de excelencia con un gran valor personal y con sólidos pensamientos críticos y estratégicos tan necesarios en la actualidad es por esto que al momento de pensar en la Escuela de Comunicaciones la imagen que se produce en mi cabeza no se centra sólo en una casa de estudios sino que se sigue forjando la imagen de una familia preocupada de que cada uno de sus miembros crezca personal y profesionalmente de la misma manera me gustaría agradecer a Dios por su amor y su fidelidad durante todos estos años de estudio a mi familia por su apoyo incondicional a mi madre a mi padre por su amor y consejo eficaz en cada momento y a mi hermano pequeño por sus risas y distracciones en mis momentos de estrés también quiero agradecer a cada uno de mis amigos y amigas fuera y dentro de la universidad por su acompañamiento su paciencia su esfuerzo por los enojos y por las risas momentos que atesoraré mi corazón para siempre y de los cuales estoy seguro que cada uno de los titulados y tituladas que están mirando la transmisión de hoy pensarán lo mismo porque las reales amistades y relaciones que se forjan durante los años de estudio luego se mantienen firmes en la vida profesional finalmente como buen comunicador me gustaría despedirme citando las siguientes palabras referidas a esta hermosa profesión escuchar es siempre una buena estrategia básicamente todo es escuchar entender y cambiar el comportamiento James Grunin si queremos alcanzar lo que antes parecía inalcanzable es necesario escuchar si no queremos volver a cometer los mismos errores del pasado es necesario escuchar si queremos ser profesionales de excelencia es necesario escuchar y si queremos mejores opciones para nuestra sociedad actual y para nuestro país es indispensable escuchar lo que otros tienen que decir poner atención y prestar oído a distintos puntos de vista y a la diversidad de opiniones puede que hoy seas un profesional titulado en medicina en leyes en educación en comunicaciones en arte o en muchas otras disciplinas y ciencias pero si no somos capaces de escuchar y respetarnos unos a otros ¿cómo pues podremos exigir los cambios que tanto vociferamos? le dejo esta pregunta a modo de reflexión personal deseándoles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes esperando que todos y todas puedan cumplir su rol con determinación responsabilidad pasión y entereza muchas gracias antes de dar por finalizada esta ceremonia la Universidad Viña del Mar desea a todos y cada uno de los alumnos que hoy egresan éxito en esta nueva etapa de sus vidas agradecemos sinceramente vuestra participación de sus vidas